Me busqué y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas ¿Cuánto fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no era para dormir A ese grino, fue muy bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir A ese plata por oro, eres mi tesoro No supe qué día te olvidas de mí De mí, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí De mí, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí De mí, y, y, de mí De mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidas de mí De mí, y, y, de mí De mí, y, y yo de ti A veces te están llorar, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste cerro todo en esta mina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extraña lo caro Ser el amor cuando es pa' como paro Yeah, todo es mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que en tu hogar ya unos años Baby, doy otro engaño No, hasta que se acabe te temo Y por fin yo me olvide de ti Me busqué y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fui la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te unidas de ti Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te unidas de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te unidas de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te unidas de mí Y, 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 de mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te unidas de mí